La increíble historia de John Wesley John Wesley nació en Edport, Inglaterra, el 17 de junio de 1703. Fue el decimoquinto de 19 hijos, de los cuales 9 murieron durante la infancia. Sus padres fueron Samuel y Susana Wesley. El padre de Wesley era predicador y también clérigo de la iglesia anglicana. Susana, la madre de Wesley, era una mujer notable en cuanto a la sabiduría e inteligencia. Era tanto el estudio en esa casa que la madre de John Wesley dominaba el griego, el latín y el francés. Tanto Samuel como Susana pertenecían a notables familias de clérigos y eran amantes del estudio teológico. Una de las mayores influencias en la vida de Wesley fue su hogar, especialmente Susana, su madre. La vida en el lugar de Edport era gobernada rígidamente. La práctica regular de la oración, la lectura y memorización de las escrituras y las enseñanzas y amonestaciones de su madre formaron el ambiente de una vida piadosa y moral en la cual creció el niño Wesley. En los tiempos de Wesley, Gran Bretaña vivía en extremos sociales, con promiscuidad, abusos, enfermedades y pestilencias. La pobreza diezmaba a la población, donde niños y huérfanos vivían en las calles en total estado de indigencia. Un grupo de personas sensible a la situación vislumbró la necesidad de llevar a las calles la función de la iglesia, es decir, pastorear a los necesitados, atendiendo a las personas y ocupándose de ellas, cosa que John Wesley haría más adelante de manera revolucionaria. Estudió en la escuela de Charterhouse de Londres y ya para el 1720, a los 17 años de edad, entró en la Universidad de Orford, graduándose cuatro años después. El 19 de septiembre del 1725 fue ordenado diácono y el 22 de septiembre del 1728 fue ordenado sacerdote de la iglesia anglicana. Para este tiempo, las órdenes sagradas eran un paso necesario para convertirse en compañero y tutor en la universidad. En su estadía en Orford, fundó el Club de los Santos o Club Santo. En este club estaban Robert Kirkham, William Morgan, George Whitelfield y los mencionados hermanos, es decir, Charlie Wesley y John Wesley. Este club vivía bajo una seria disciplina incluyendo ayunos y tiempos de oración y lamentablemente se enfocaron mucho en una salvación por obras. Bajo esta dinámica, Wesley luchó por algún tiempo buscando la seguridad de su salvación. John Wesley es el ejemplo de que es posible creer y aún creer fervientemente en la doctrina y carecer de esa experiencia salvífica. Tenía en su cerebro todos los conocimientos acerca de la doctrina y creía firmemente cada uno de sus puntos, pero no había experimentado en su corazón lo que creía y predicaba. Su naturaleza religiosa se profundizó con el estudio y la experiencia, pero no fue hasta años después de dejar la universidad y entrar bajo la influencia de los escritos de Lutero y otros reformadores cuando sintió que había entendido el evangelio de la gracia, aunque posteriormente fue un punto de mucho debate en la vida de este gran predicador. Durante su viaje a Georgia, donde quería ser misionero entre los indios, el barco en que viajaba fue azotado por una tormenta. Wesley, junto al resto de los viajeros, se llenó de temor, pero unos moravos que también hacían el viaje se mostraron en calma y sin temor, incluso los niños. Esta experiencia causó un efecto más profundo en el corazón de Wesley que la tormenta misma. Unos días después de su arribo a Georgia, tuvo una conversación con uno de los moravos, especialmente con Angus Spangerberg, quien haciéndole incisivas preguntas, lo llevó a la conclusión de que no estaba seguro de su salvación. Posteriormente, ya de regreso a Inglaterra, Wesley tuvo una conversación con Peter Buller y un grupo de moravos en la que llegó al convencimiento de que Cristo lo había salvado a él personalmente y era su sola justificación, su santificación y redención. Según Justo L. González, hasta aquí Wesley estaba convencido, pero no convertido. La experiencia de conversión estaba cerca. Esta experiencia tuvo lugar el 24 de mayo del 1738, en una capilla en la calle de Undergate, en Londres. El propio Wesley nos narra que en la noche de esa fecha, fue muy renuentemente a la capilla mencionada, en donde se estaba leyendo el prefacio de Lutero, al Epístola de los Romanos. Faltando aproximadamente 15 minutos para las 9, mientras se leía las palabras que indican el cambio que Dios efectúa en el corazón por medio de la fe en Cristo, sintió un calor extraño en su corazón y confía en Cristo únicamente para su salvación y añade que le fue dada la seguridad de que Cristo había borrado todos sus pecados y que era salvo de la ley del pecado y de la muerte. Esto marca un nuevo principio en la vida del fundador del metodismo. Wesley se transformó en un predicador incansable y un escritor inagotable. Llegó un momento climas en la predicación de Wesley y los religiosos de ese tiempo le prohibieron predicar en los púlpitos de las iglesias parroquiales. Es ahí donde empezó la revolución de Wesley y este predicador anglicano empezó a predicar al aire libre, cosa que era poco entendida para ese tiempo. El amigo de Wesley en Orford, el evangelista Joel Whittelfield, también fue excluido de las iglesias de Bristol a su regreso de América. Yendo al pueblo vecino de Pittsburgh, en febrero de 1739, Whittelfield predicó al aire libre en una campaña de mineros. Más tarde predicó en el tabernáculo de Whittelfield. Wesley dudó en aceptar el llamado de Whittelfield para copiar este paso audaz. Superando sus escrúpulos, predicó por primera vez en el sermón de invitación de Whittelfield al aire libre, cerca de Bristol, en abril de 1739. Con respecto a este hecho, Wesley escribió, Apenas podía reconciliarme con esa extraña forma de predicar en los campos, de la cual Whittelfield me dio un ejemplo el domingo, habiendo sido toda mi vida hasta hace muy poco tan tenaz de cada punto relacionado con la decencia y el orden, que debería haber pensado que salvar a las armas era casi un pecado si no se hubiera hecho en una iglesia. Se calcula que durante su vida viajó 250,000 millas y que predicó entre 40,000 y 50,000 sermones. Sin duda alguna, Wesley nos inspira a creerle a Dios por un gran despertar para ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!